Yo no parlo quimbo, madame cala lú, tampoco quimbiangó Mare wase wakuna gala, sin asso pananay, je, wase wakuna gala, sin asso pananay, je Wase wakuna gala, sin asso pananay, je Buenas, 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 ay, ya sabía yo que, que esta presencia no era muy grata Oye, 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 a lo que vamos. Vine a atenderme. Ajá, ¿y entonces? Es que me siento extraño, no sé, muchas cosas me están pasando, no sé. Ok, no sigamos más, ¿cuál es tu problema? Bueno, no sé, que ando malo, no sé, vengo acá para que usted me diga cuál es el problema que tengo. Ok, entonces, no hablemos más. Ajá. Corte las cartas y luego veremos qué le depara a usted. Ajá. Corte las cartas. ¿O que quiera un cuchillo o qué? Ajá, vamos, vamos, primero. Como el mojo, na' mamá. Ahí está. ¿Ahora? A ver, mírame la primera carta. Ajo. El huevo. ¿Tú sabes qué denota ese huevo así? ¿Qué es eso? Que siempre andas como el huevo. ¿Y cómo entonces te sientes debilitado o así? Así más o menos. Es por eso, andas como el huevo. Ah, ya, ya. Mira la otra para ver. ¿Otra más? Sí. A ver, a ver. Ajo. ¿Y eso? Te salió una hembra. ¿Tú tienes novia? Yo creo. ¿Cómo así? ¿Tú crees? Dice que anda conmigo, y sí. No sé. Álzame la otra para ver si andas o no con la mujer. ¿Y eso qué suena así qué? Estos son los espíritus que están hablando que no dejan de hablar hace rato. ¿Me tienes loca? ¡Ay! ¡Ajo! El huevo grande. El huevo grande. ¿Sabes qué significa el huevo grande? Yo creo. No es lo que yo pienso. Tú vas a saber más que yo, ¿no? Dígame. Esta mujer te está agarrando de huevón. Cuando te trata de huevo grande es esto. Te está agarrando de huevón. ¡Con razón! ¡Lo presentía! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué? Los espíritus me acaban de hablar. ¡Ay, coño! ¿Qué? ¿Qué trajeron algo para ti? ¿Qué? Busca debajo de la mesa. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde? ¡Debajo de la mesa! Voy, voy. Ajo, mire. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso requiere que tú tienes que ir a la mangoterapia de palito. ¡Ajo! Así que vamos. Vamos ya, espérame allá en el parque que está aquí abajo. Espérame ahí. ¿De verdad? Sí, vaya allá y espérame ahí. No, no me voy a demorar. Muévete. Mira a los pobrecitos hasta los llevo ahorcados. ¡Prepárate! Que lo que te viene es serio. Oye, pero ¿qué vienen a hacer? ¿Esto para qué? Tú no más confía en mí. Espérate. Tranquilo, relájate. ¿Pero qué vas a hacer? ¡No! ¡No! Oye, ¿qué es esto? ¡Madame! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Suélteme! 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 ¡Ay! 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 ¡Madame no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Chuleta! ¿Yo pa qué vine pa' acá? ¿Y ahora qué hice? ¿Qué dije? ¡Ay! ¡Ay! Yo no parlo quimbo, Madame Calanú, tampoco quimbiando.